¿Cuál es la política? Afortunadamente aquí en el colegio todavía no tenemos algún contacto ya identificado que nos haya obligado a volver a la semipresencialidad o a la educación a distancia. Desde el momento que empezamos, 21 de abril, si no me equivoco, que empezamos el trabajo presencial, hasta la actualidad ya vamos a terminar el segundo bimestre, vamos a llegar a medio año, seguimos con el trabajo presencial. ¿Cuál es la política que ha implementado la institución educativa para este tipo de prevención? En primer lugar, la sensibilización, la concientización. Desde el mismo momento de la matrícula, hemos estado persuadiendo al padre de familia de la necesidad de la vacuna. Entonces cuando terminó la matrícula y alrededor del 90% de estudiantes estaban vacunados. Luego se han hecho diferentes o diversas campañas de vacunación y estudiantes que anteriormente no se habían vacunado o que había alguna resistencia de parte del padre de familia, hemos tenido ahí la solicitud de que la estudiante se le vacune. Hemos avanzado en ese tema. Lo otro es la prevención. Como verán ahí en la puerta del colegio, tenemos nuestra estación de lavado de manos, aparte hay dispensadores en cada una de las aulas, aparte hay un cuidado de los auxiliares, personal docente, administrativo, de que el estudiante permanentemente debe estar con la mascarilla. Ay, perdón, ¿no? Y... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!